Buenas noches señorita, muy buenas noches señores Muy buenas noches señores, buenas noches señores Para todas las florecitas de nuestros cautivos Para probar la bonita de estos pobres cantador Ay que sí que no, ay que no, mi arena en zapoteo Ay que sí que no, ay que no, y el sol tan capacitado Para decir con la chicanos, siempre cumplo mi deseo Ahora sí, no hay nada, no Como el que llega al marado del arpa, si el trineo del psiqui sería mamado Y en el arco mágica el señor, el señor Marcos López De Calata, Veracruz ¡Vamos al marado, cojones! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.